Universidad Comunitaria Grove Primer día de clases, he vuelto amigos Ah, no han descubierto mi lugar de estacionamiento Solamente bicicletas Ruedas de surf ¡Kaley ha vuelto! ¿Viste que vi a Hayley? Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de American Dad Espero disfruten este episodio, así que a darle ¡Gran truco Hayley! Disculpa cariño, tú te ves muy cómoda aquí, ¿sabes dónde está el salón de ciencias? Novata Vamos, rode conmigo Soy Hayley, le mostraré las cuerdas Esa es la primera Hay seis más en todo el campus Hay mucho estira y afloja improvisado en este lugar También patean a lata Y tenemos un juego para casi toda la basura que hay en este campus Este es el comedor y laboratorio de cómputo Ese ventilador es muy ruidoso Trate de abrir Altavista y Wolfenstein al mismo tiempo Para que sus malditos oídos estallen El gimnasio Se preparan para un gran juego esta noche Groff, fútbol de mesa Un juego de fútbol de mesa ¿Usted juega? Solicite jugar Aunque no se permite girar, eso es sucio Wow Tú sí que conoces todo Sí, bueno, me gusta esto Y planeo quedarme un largo, largo tiempo Hola, Hayley Creí oír tus ruedas Solo un crédito más y saldrás de aquí, ¿eh? ¿Un crédito más? Eso no es correcto Al revisar tus registros escolar O sea que en serio va a ganar todas las materias y ya se va Pude descubrir que te falta un sello para graduarte Pero no quiero graduarme Y yo no quiero ayudar a mi mamá a sentarse en su silla de ruedas Pero ella pagó por mi casa Así que ya sabes de qué hablo, ¿cierto? Bueno, ya saben que tenemos que saltar esta intro Porque ya saben, a algunas personas ya no les gusta o no lo sé Pero hay que saltarla, así que vamos aquí Roger, necesito de tu ayuda Estás en el lugar indicado Soy Roger ¿Sabías que Groff es una escuela de dos años? Sabía que eran solo dos años Pero creía que legalmente no podían llamar la escuela Me obligarán a graduarme ¿Y tú no te quieres ir? No, no estoy lista para el mundo real, mírame Ah, hay una situación de Peter Pan Bueno, estás en el lugar indicado Soy Roger Oye, ya dije eso No importa En fin, dame 24 horas y tendré tu solución Gracias Sabía que contaba contigo ¿Buscas a Roger? Soy yo Soy Roger Un segundo Ah, estoy limpiando con ginebra Significa que he bebido 14 martines con pinazol Y eso explica por qué mi día real limpió el retrete Ahora todo tiene sentido Soy Roger Y esta habitación se alquila Obviamente tiene mucha luz natural Y muchas paredes compartidas Muy delgadas Es buena porque yo toco gran música Papá, ¿qué rayos? Este es la inquilina problema de quien te hablé Ah, hola mi pequeño gusanito Va a graduarse Abrir sus alas Y a dejar el nido Papá Tienes razón amigo Cuando se gradúan Tienen que irse de la casa Ah, no iré a ningún lado De hecho lo harás Las reglas familiares dicen Después de graduarse Cada hijo se valdrá por sí mismo Sin apoyo financiero Ni emocional De sus padres o tutores Lo emocional es frío Pero nuestro abogado en ese entonces Dijo que necesitábamos protegernos O sea que no los van a ayudar ¿Es en serio? Lindo Podría acostumbrarme Roger ¿Tratas de robarte mi habitación? Sí, la necesito Cometí el error de rentar el ático Como espacio de práctica Para la banda de ska de Rogu Son terribles ¿Cómo arruinas el ska? Se suponía que me ayudó Amigo, el ska es increíble Rogu tiene banda Ayudarías Perdón, tenemos una situación En la que hay que dejar todo Esta habitación no ha estado En el mercado en 19 años Y el casero no tiene idea De lo que vale Además, soy amigo Del sujeto de al lado Yo te apoyo, Roger Jejeje Al lado hay una ventana, pero Oh, sobrecitos de salsa picante Infierno del taco Siempre quiero pedirlos Pero me acobardo En la ventanilla ¿Qué? Ay, tú no puedes pedir nada Porque estás muy chiquito Pártelos Se venció el alquiler de mi auto Y tengo que limpiarlo Antes de entregarlo Mmm Tienes una abolladura Regresarlo así Es dejar dinero Sobre la mesa ¿En serio? Pero yo podría repararlo Para ti aquí en el garage Yo solía ser un chico Lleno de aceite ¿Un qué? Tienes razón Ya sabes Un ayudante Cargamofles Arregla neumáticos Un toni del escape ¿Quieres decir mecánico? ¿Qué es eso? ¿Puedes reparar la abolladura? Dame dos días ¿Hacemos algo respecto Al olor en el interior? ¿Un olor? Está bien No amigo En serio Huele rarito ese carro Tengo cita a las dos Hola Mi estudiante número uno Siéntate Tengo un buen presentimiento Respecto a ti Vas a tener éxito allá afuera Tú Estás destinada Para la pared Grave de la fama ¿En serio? Estos son los exalumnos Que se hicieron famosos Este chico de aquí Se convirtió en el asesino En serie más prolífico En la historia de Virginia Pero es famoso Lo que importa es que es famoso Estas dos Sus primeras víctimas Oh Y esta última Es Linda Bloodworth-Thomasson Creadora de diseñadoras de televisión Ella no entró aquí De hecho Cheryl Quisiera evitar el Graduarme Lo entiendo totalmente Entre nosotras Allá afuera hay un infierno Tengo que ir a mi segundo empleo En el tazón de reyoshinoya En doce minutos Y si me graduo Seré una indigente Hay una forma De seguir indefinidamente Pero nadie lo ha intentado Intentaré lo que sea Amigo Debe ser una forma Muy difícil para hacerlo Prueba tu materia Una y otra vez Y vuelve a cursarla Para siempre Una materia para siempre ¡Claro! Gracias ¡Ah! Creí que era un cartelón No puede ser Ese era mi ex Así de alto ¿Le gusta mostrar sus encías? ¿Se puede comer una manzana En segundos? ¿Sabes qué es lo más triste? ¿Tal vez vuelva a aceptarlo? Tiene que reprobar esto Oye Oye amigo ¿Cómo va a reprobar? Química Eso es química ¿Cierto? Voy a reprobar intencionalmente Esta materia Oh ¿Somos amigos? ¿Me llevas al veterinario Al salir? Mi serpiente está enferma Creo que le di un ratón viejo Tenemos que recogerla En casa de mi padrastro Él vive en el bosque Disculpen ¿Podría bajarla más? Algunos tratamos La parada ¿Roger? ¿Roger? ¿Qué haces aquí? Soy Lazy Crinkle Hole Y vengo a asegurarme De que te gradúes Es por mi habitación ¿No es así? Claro que sí ¿Puedes creerlo? La directora y estrella De la producción De su escuela De los piratas De Penn Sands Está aquí Para ayudar a que te gradúes Por suerte No pude entrar a Harvard Porque mi mamá Se puso enferma No preguntes ¿Ahora? Ey, qué mentiras No creo que te metan A Harvard así por así Hay que aprender Todo lo que hay que saber sobre Teoría avanzada Bueno, lo siento Pero no puedes ayudarme Si estoy en mi camioneta Fumando carrujos Profesor ¿Y si tenemos la clase afuera? ¿Tal vez en el estacionamiento Junto a la camioneta de Hailey? Bueno, estaría más cerca De mi auto Cuando termine la clase Y quién sabe Tal vez la señorita Smith Comparta esos carrujos Con su profesor favorito De... Teoría avanzada El profe ni siquiera sabe Lo que... Lo que está diseñando ¿Qué es lo que le pasa A esta generación? ¿Lazy Crinkle Hole? Sí, tan buen estudiante Se preocupaba tanto Por sus calificaciones Que le dio raquitismo Escucha Voy a reprobar Y no hay nada Que tú o tu aburrido personaje Puedan hacer para impedirlo ¿Aburrido? ¿Que te gusten los caballos Es aburrido? ¿Leer el clan del oso Cabernario 50 veces Es aburrido? ¿Coleccionar arena De todas las vacaciones Que tomas Es aburrido? Bueno Eso se oye aburrido Pero cuando ves Los frasquitos Eso hace que te remontes A ese mágico verano En que fuiste a Arena Arena fue al desierto La arena se encuentra En el desierto Oye mi amor ¿No vas a llegar Tarde a la escuela? Nuevo plan No iré ¡Claro que sí! No quería despertarte Pero no quería Que faltaras a clases Roger ya Bájanos de aquí Mi amor Baja la voz Y estás acaparando Los cobertores Ay pobrecito Jeff ¿Será que está vivo? Ciudad comunitaria Finales de fútbol de mesa Mi equipo favorito Son los tiburones bazooka Pagamos en dólares En Alemania Usan marcos Estoy muy emocionada Por mi poema ¿Cómo está el tuyo? No existe No te apures Lacey te ayuda ¿Qué es eso? Los árboles diferentes Tienen cortezas diferentes Este poema Es para los insurgentes Señorita Smith Excelente trabajo Ah ¿Cómo es que tú? Yo era presidenta Del club de teatro Hice todo Eh amigo ¿Cómo hizo eso? ¿Y el profesor Cómo se la creyó? Los efectos especiales Para los piratas de Pensanz Además de estelarizarlo El periódico de la escuela Lo declaró El musical de este año Ensayo de mitad de trimestre 90 minutos Oye Lacey Este ensayo vale 40% De la calificación Esto se ve como una A Parece el pene De un caballo inocente Pero Colgando De un hambre No puedes entregar eso Porque sacaría una A Profesor Estaba pensando ¿Qué tal si el ensayo No cuenta para la calificación? Ah Me gusta eso Bueno Pero ¿Qué contaría? Al final Un discurso Que cuente como el 100% De la calificación 100% Es a lo que tratamos De llegar Y si lo hacemos En equipos Pero solo una persona Tiene que presentarlo Y mi compañera Es Hailey Amigos Destruyan Sus ensayos Porque el profesor Más cool De la escuela Hará algo Hailey se va a graduar Amigo Estoy seguro Que Hailey Se va a graduar Oye Klaus ¿Cómo se ve la abolladura? ¿Qué pasó con mi auto? Tienes que desarmarlo Para volverlo a armar Era una abolladura Abolladura Ojalá la abolladura Fuera el único problema Mira este filtro Eso es un mofle Ahora resulta señorita Escuchas un programa De autos Un par de veces Y ya Klaus Tengo que entregar Este auto Está bien Entrégalo ahora Te voy a traer Una bolsa ¿Qué? No Necesito que vuelvas A armarlo Así que quieres Que haga mi trabajo Hey amigo Dañaste el carro ¿Por qué lo desarmaste Así tan feo? Encantaría Tú vas y vienes Como un limpio A parabrisas Oye Klaus Llegó tu calendario De las nenas De Pensoil Ah sí Claro Cuélgalo en el baño Y no le pongas herradura ¿Biblioteca? ¿Qué significa herradura? Este libro Que dice que empiece Con un chiste O una anécdota Tal vez cuente un chiste Y si nadie se ríe Diré que era una anécdota Es perfecto Escritura de discursos Para idiotas ¿Qué sucede Hayley? ¿Tú querías reprobar Esta materia? No puedo No si tú me estorbas Vas a impresionar Con tu discurso Eres un estupendo orador Bueno Fui seleccionado Por mis compañeros Para leer la proclamación De emancipación En Disney World En Orlando Ya fue Hey amigo ¿Cómo es que Roger Tiene tantas vidas Y todavía vive Con los Smiths? Se me acercó después Y dijo que lo hice Cambiar sobre muchas cosas Apuesto que sí Oye Ya que esta es mi última noche En una universidad comunitaria ¿Qué te parece Si vamos a divertirnos? Unos chicos de la clase Harán una reunión Se oye bien Suelo irme a dormir temprano Pero comí tres pollos rostizados En el almuerzo Así que tengo un poco De energía extra Que quemar Que rico pollos rostizados Amigo Me dieron ganas de pollo Mira eso Hay alcohol en todo el lugar Y si viene la policía Esa chica está parada Sobre la cama Su vida ha terminado Es verdad No tenía idea Salgamos de aquí Lazy Espera Es Ronnie El que está ahí No sabía Que estaría aquí ¿Acaso no te gusta mucho? Deberías hablar con él Ay Dios Estoy sintiendo un ataque De raquitismo Son tus nervios Necesitas algo Para relajarte Alcohol El alcohol es bueno Para eso Podría beber una Amigo Estoy seguro Que se va a activar El Roger Tomador Un casto beso Con Ronnie No está mal Así que mi pancita Sienta confianza Y te ves hermosa Bebe más Mira lo que hago Hayley Estoy saliendo De mi caparazón Tal vez deje Que Ronnie Tome mi mana Me chupé Siete p***s Y ni siquiera Me acerqué Ronnie Entonces Pasamos Bueno Veamos Lazy habló Más que nada Sobre una fiesta A la que no fui invitado Eso de las p***s Siete copas Fue interesante ¿Qué tal esto? Hey amigo Donde le ponga una A Es el mejor profesor Del mundo F más Ahora no iré a Harvard Para enorgullecer A mi madre Ella tiene peste bubónica Gracias por preguntar Estaba acampando A Nuevo México Y le entraron excrementos De ardilla en la boca En serio perdió ¿Qué sucede? ¿Dónde está mi auto? ¿Cuál es el tuyo? ¿El F-150 amarillo? No Klaus Dijiste dos días Y ya pasó un mes Escucha Lo siento Un mes Tengo mucho que hacer aquí Verifique que el café Este súper amargo Engrase todas las revistas De deportes Y un idiota Sigue bajando El volumen Del TMC Bien Ay Dios amigo ¿Qué hiciste Klaus? ¿Le dañaste la vida? Tienes dos días más Dos días Es cuando debe llegar Tu yelerra Para cervezas Y tu parrilla Para asados Lástima que tu centrifugador Para lechuga Tardará otra semana Esa pudo ser Una excelente combinación Para una fiesta En el patio ¿Has estado espiando Mi cuenta de Amazon? Sí En serio Tiene una cuenta de Amazon Yo quiero una ¿Por qué? Creo que tienes Una cuenta excitante Gracias ¿Quién es él? ¿Roger? Adiós Roger ¿Se acabó? Escuchen Tenemos que compartir Malas noticias Dejaré hablar a Cheryl Mi colega aquí Y en el tazón de res Yoshinoya Amigo O sea que la van a hacer pasar Porque esa chica Gracias hermano Del tazón de res Muy bien Esto no es tan fácil Anoche Trágicamente Lazy Crinkle Hall Se quitó la vida Saltó de la torre del reloj Después de subir Inecesariamente Una plancha de madera Hasta arriba Al parecer Ella estaba Hasta el final Muy orgullosa De su producción En preparatoria De los piratas De Pensans Easy Pobrecito No amigo A todos les caía bien No hagas eso Mira todos están llorando No la conocen como yo Ella estará bien Así que de acuerdo Con el reglamento De la universidad comunitaria Grove Al compañero De cualquier estudiante Que se suicide Se le otorga Una automática No En lugar de una terapia De duelo oficial La escuela se unirá A Yoshinoya Para ofrecer a los estudiantes En duelo cupones Para arroz integral A precio de arroz blanco Ahora voy a ser sincera Porque hemos tenido conflictos Es una rebaja Por correo electrónico Así que vayan a Yoshinoya Donde podremos Conocernos mejor Todos Yoshinoya ¿Dónde queda Yoshinoya? Alguno de ustedes sabe No sé Dónde queda Este departamento Es perfecto Para nosotros Es la foto De una taza Es que tengo sed Ay por Dios Oí lo de Lacey Que locura No puedo creer Que la mataras Aprove mi materia Por causa tuya Ay por Dios El reglamento No pensé En la sección 13A Inciso G Pero eso significa Que vas a graduarte Y yo Ay amigo Se va a adueñar De la habitación Por lo menos No contrate a estos hombres Sin camisa en mano Veamos si mi buscador De galanes funciona Galán detectado No Ah el truco De encontrar un galán Sé que es un mal chiste Pero me gusta No amigo Tienes razón Cuando encuentres un galán Pégate a él ¿Qué hace carro? Así es Dame mi maldito auto ¿Y cuál es? No Es broma Ya está listo Haré que mi empleado Lo traiga Mi hijo Tráete el auto De esta señora Pero Carlos Todavía está cargando Su celular En el encendedor Y Josué Se está metido Adentro Con una chica Sé todo lo que pasa En mi taller ¿Qué esperas? Eh ¿Cómo así? ¿Y ves tu empleado? Creo que te gustará Lo que hicimos A ver ¿Qué es ese ruido? ¡Silvidos! Oh wow Presta atención Tienes una palanca de cambios De ocho velocidades Muy cool Sé que antes era automático Ahora es como un híbrido Para primera y segunda Tienes que cambiar Pero en realidad ¿Con qué frecuencia las usas? Instalamos un botón y trozo No está conectado a nada Pero ahí está ¿Esto es un desastre, Klaus? Revisa de nuevo Añadí una antena Súper, súper larga ¿Y la bolladura? Tiene un bote increíble Mira cómo atrapa el viento Que no sientes, Francine La aceituna O sea, mejoró el auto Pero no arregló la bolladura ¿Vieron? La bolladura Todavía estaba ahí La italiana Mañana mi hijita Recibe su diploma De una universidad comunitaria Impreso a color y indicado Por el diploma de Hayley Es solo un pedazo de papel Tengo toda una resma de papel ¿Puedo imprimir lo que yo quiera en él? Claro que sí Pero cada día es tu día, cielo Hoy estamos celebrando a la niña Por Hayley ¡Mi habitación! ¡Mi habitación nueva! ¡Ep, ep! ¡Hurra! ¡Apótamo! ¡Ay, no te sientas mal! Lo van a sacar No tenía su oportunidad de vencer a Lacey Ella ha sido tal vez mi mejor creación Amigo, pero ¿en serio se va a ganar? Roger está ganando mucho poder ¿Qué? Era el personaje más aburrido Y sin inspiración que jamás has tenido ¿Sin inspiración? Ella era implacable ¡Apestaba! Ella era un ángel Es una tragedia que tuviera que morir Para sacarte de tu habitación Ay, creo que esa es la ventaja Lacey está muerta ¡No menciones su nombre con esa boca! Mmm, eres muy sensible al respecto Perdón por ser tan insensible Al sacrificar un alma tan valiente y segura Estoy tan alterado Que no puedo comer mi ensalada ¡Mira esta pala! ¿Eso es un tomate o una guayaba? Amigo, qué mal dibujada La rebanada de tomate que me emocionaba comer Es del color del salmón crudo ¡El color más delicioso de todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me llevo esto! ¡Ja, ja, ja, ja! Mmm, tiene una idea Universidad Comunitaria Grove Hoy graduación Bueno, un cálido aplauso para nuestro orador En esta graduación Al señor Ricitas y su grandioso show de globos Ricitas, a ver Lamento que no tuviera tiempo para hacer globos para todos Y ahora, nuestra estudiante oradora Hailey Smith Ok, Hailey Gracias Esto le sorprenderá a algunos Pero Hasta hace muy poco tiempo Yo no quería graduarme Tenía miedo Pero conocí a alguien que me cambió todo eso Lacey Crinklehole Se oye como una gran mujer Oye que su madre estaba enferma Lacey era la única persona que conocí Que era más temerosa e insegura que yo Eso no es exacto Al ver lo patética que era Yo me sentía más valiente y más segura Ella mintió para tratar de adaptarse Ella mintió sobre su trabajo voluntario Mintió sobre sus triunfos jugando hockey Se enoja amigo Se va a transformar en ella Y va a venir y les va a decir la verdad Ella mintió respecto a los caballos Hasta mintió diciendo que estelarizó los piratas de Penzans Está entrando en territorio muy peligroso Pero hoy no se trata de ella De hecho, nunca volverá a ser así Porque está tan muerta como aburrida Penzans, Penzans Los piratas de Penzans Tenemos tesoritos, balas de cañón y más Hicen velas, le ven anclas Besen a su madre debajo del agua Los piratas de Penzans Una obra bien recibida Lacey Crinklehole viva Cambien las calificaciones Hayley Smith reprueba Hayley se queda Ey, pero todos ellos son ex compañeros, ¿cierto? Todos se van a graduar Menos Haley Esa fue una mala jugada Te lo advertí Bueno, respeto tu jugada Por si te interesa ¿Cómo que mala jugada, amigo? Una excelente jugada Y creo que estarás bien allá afuera Tal vez Pero espero nunca tener que averiguarlo Ah, me tengo que ir Mi personaje queda atrapado en los ascensores Y primero necesita intoxicarse con alimentos Hace que toda la gente con la que está sienta pánica ¿Quién es ese personaje? Vehículos verdes para menos verde ¿Ok? 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 ¿Será que sí se lo reciben, amigo? Para mí que le van a cobrar todo el dinero otra vez ¿Es una calcomanía de Decepticons? ¿Klaus? Ah, sí ¡Wow! ¡Wow! ¡Bien! ¡Está bien! No sé qué decir, además de que este auto... ¡Es genial! ¿Y eso de nitroso está listo? ¡Listo y esperando! ¡Adiós, villanos! Todo está bien, señora Lo único que tengo que cobrarle es esta bolladura ¡Klaus! ¿Tu pez dorado no hizo un buen trabajo arreglando tu auto? Amigo, yo sabía que la bolladura no... Pues... No se le iba a cobrar No se le iba a arreglar Porque es un pez Klaus no sabe arreglar autos Lo mejoró, amigo Lo hizo súper increíble Pero no sabe arreglar una bolladura Vaya pez que tenemos Bueno, se cuidan, se bañan Espero que les haya encantado Bye, bye ¡Gracias! ¡Gracias!